El paraje D es de una relevancia supina y en particular en esta realidad que estamos viviendo en el país, donde representantes del pueblo, diputados y diputadas visitan a genocidas. Muy bien como dice Miriam Bregman, no ex-genocidas, genocidas, porque continuamente ocultan la información que tienen respecto de dónde están los cuerpos de nuestros desaparecidos, cuáles fueron y cómo fueron las torturas, ocultan información. Me parece que es central que aspiramos a que sigan reconstruyéndose estos legajos, reconociendo la historia presente de nuestro país. Todo lo que hemos sufrido no puede ser en vano, así que para nuestro sindicato es de una importancia principal. Profesora, ¿es importante conocer las causas reales de la desaparición de estas personas? ¿Qué queda bien en claro cuál fue el motivo por el cual estas personas dejaron de estar en la comunidad universitaria? Sí, yo creo que es algo que nos debemos como país y como ciudadanos de este país, ¿no es cierto? Decir que uno se le dio de baja en el trabajo porque se enfermó, porque dejó de asistir, por una falta del trabajador o la trabajadora, cuando en realidad era porque fuerzas de seguridad, el estado genocida, torturador, las secuestraba, las chupaba y torturaba y demás. Eso debe ser claramente establecido, expuesto, en reconocimiento a esa vida de ellos y de ellas entregadas a la militancia y al bienestar común. ¡Gracias!